Y para ti, con todo mi amor Un saludo muy especial para todos mis amigos de Avion TV Con mucho cariño de tu amigo Leo Y la que está América Así Ella, la que siempre espera Con una sonrisa llena de ilusión Ella, la que vive un sueño Cuando a sus oídos llega una canción Y se lleva a su casa Una foto firmada Que pone en su habitación Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Ella eres tú Mi dulce princesita A la que yo le canto Con el corazón Ella eres tú A la que extraño tanto Cuando ya me voy Ella, la que siempre espera Con una sonrisa llena de ilusión Ella, la que vive un sueño Cuando a sus oídos Cuando a sus oídos Llega una canción Y se lleva a su casa Una foto firmada Que pone en su habitación Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando La que está esperando Que termine el show Ella eres tú Mi dulce princesita Mi dulce princesita A la que yo le canto Con el corazón Con el corazón Ella eres tú A la que extraño tanto Cuando ya me voy Promo éxito Promo éxitos Solo éxitos Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Ella eres tú Ella eres tú Mi dulce princesita A la que yo le canto Con el corazón Ella eres tú A la que extraño tanto Cuando ya me voy Un saludo muy a tu siempre Recuerda mis amigos Lo yo te doy Mucho feliz De tu amigo Leo La Nuestra América Gracias Perú La Nuestra América